O cuarto intento, después de un borrado, da cuenta de baja tolerancia a la frustración. Y lo que estaría operando ahí sería un mecanismo de defensa maníaco. Es decir, es como los chicos que dicen, bueno, dame otra hoja, a uno le gustó su dibujo, y te dicen, ¿me das otra hoja? O hacen un bollito. Hay algún adulto que haga tanto que cae, que hace el bollito y agarra de vuelta una nueva hoja, ¿no? Pero el segundo intento es una manera de no conectar con eso que le genera conflicto sintomático y lo abandona, y por eso se hace en otro lugar de la hoja, y por eso tiene diferencias del borrado común. Es como mucho más operante ahí una defensa del tipo de relación, ¿no? Una defensa del tipo maníaco.